Con la imposición de la Santa Ceniza, inició el tiempo de cuaresma para los católicos del municipio de Sonzón. Con este rito se da inicio a los 40 días del tiempo cuaresmal en la Iglesia Católica, los cuales terminan el Jueves Santo. El Jueves Santo, en la última cena, comienza ya lo que es el triduo. Y estos 40 días son un tiempo de ayuno, de oración, de limosna. Comienza también en toda Colombia, en todo el mundo, la campaña de la comunicación cristiana de bienes, en la que se busca una forma de solidarizarse, de compartir con los más pobres. Y de manera especial en nuestra diosis este año estamos hablando del sacramento de la confesión y la penitencia. Y precisamente el tema es la lectura de hoy. Déjense reconciliar por Dios, que además ese es el mensaje del Papa para este año. En el nombre de Cristo, reconciliémonos con Dios. Es el mensaje de cuaresma que cada año el Papa saca y coincidencialmente va a la par con nuestro plan diosesano. Desde la Iglesia Católica se hace un llamado a los feligreses a vivir no solo el miércoles de ceniza con fe y devoción. Además, todo el tiempo de cuaresma y la Semana Santa. Primero que todo, la cruz es el signo de los cristianos. Nos recuerda a nosotros también el día de nuestro bautismo. El mismo profeta Ezequiel, en un momento de penitencia, manda que se hagan la tau, la T, la cruz, para los cristianos en la frente, signo de penitencia. Pero propiamente a nosotros nos recuerda pertenencia a Cristo y la necesidad de que luchemos por la conversión. Recordando aquellas palabras también de que somos polvo y al polvo volvemos. Somos tierra y a la tierra volveremos. Nuestra vida es pasajera y es una invitación también a reflexionar en torno al sentido de la ceniza que surge de aquello que se quema. Y una invitación a que pensemos también qué debemos quemar en nuestro corazón, en nuestra vida, para empezar un proceso de conversión. Siempre se da una llamada a la conversión y por eso se nos dice también conviértanse y crean en el Evangelio. Para el presente año, la Semana Santa será entre el 5 y el 12 de abril.